Como sé, pa' no quererte, yeah Justo, nadie como Justo, no hay un sustituto Por el cerco tuyo, cambie, ames chile, cúchumes En un rato te busco Pa' no quererte, yeah Justo, nadie como Justo, no hay un sustituto Por el cerco tuyo, cambie, ames chile, cúchume En un rato te busco